Mire, abogado, los mejores pases del Barcelona fueron de Sousa. Cuando Sousa actuaba un poco golpeado, lesionado, porque hubo partidos donde no estaba entero, se sentía. Trindade-Sousa, una equilibraba y el otro recuperaba. Y algo curioso en la estrategia del profesor López, que lo conversamos con él, por si acaso, era que Trindade tenía que hacer relevo a los centrales, y Sousa no hacía relevo a los centrales, sino que se mantenía formando una especie de triángulo. A Sousa sí se lo veía por los costados, haciendo la querida basculación, que es un marcaje en budo, y donde Trindade ocupaba la posición de 5. Lo hacía muy bien Sousa. El Barcelona tuvo una irregularidad sobre el costado izquierdo. Las lesiones lo castigaron mucho a Pineda y Porto Carrero no marcan. Tanto es así que en el gol, en el autogol que hace Porto Carrero, está mirando el arco de frente y no está bien perfilado. Con eso ahorro más palabras. Trindade y los relevos por el centro. En un Barcelona que el clásico tenía que ganarlo, porque ese clásico, esos puntos, esos dos puntos, al final le daban más oxígeno y más aire. ¿Qué hacía Sousa que fue el alma del equipo? Porque Trindade bajó un jugador especialista en barridos y en duelos de uno contra uno, después quedaron los duelos al 50% Trindade, y el que el compensador, el corrector, era el brasileño. Buena temporada el brasileño, si hubiera llegado más lejos todavía. Él cuidadoso en los centrales para que la pelota no parta sobre el costado, de donde Perlaza a veces sí y a veces no. En el último partido, Perlaza metió dos centros al área. Hubo partidos donde Perlaza ponía la pelota, así como lo hacen los que saben, en parábola, el segundo palo, donde siempre aparecía Adonis Preciado. Otra virtud del técnico, Adonis Preciado juega sobre la izquierda, maravilloso, y ojo que no tiene un lateral abastecedor. Los abastecimientos son de Sousa, en cortada del eje longitudinal hacia afuera. El gol es colectivo en este cuadro amarillo, porque cuando no aparecía el polaco, a todos, Bauman terminó borrado del campeonato. Poco tiempo le dieron al chico, es un 17 mundialista, o bando, y el otro se lo mandaron a mudar más rápido que urgente. Pero Perlaza, en el momento que Perlaza comience de mitad de cancha hacia adelante, si no, Perlaza tiene que terminar como líbero detrás de los centrales. Labor que lo puede hacer Trindade cuando el lanzamiento viene al costado. Y Perlaza no marca bien dentro del año. Es un buen lanzador, es un buen lanzador, pero muy retraído. ¿A quién? A los jóvenes de Barcelona. Barcelona tiene una plantilla larga. El error de Barcelona fue no haber ganado el clásico y perder ante Aucas. Ese gol de Castillo lo mató. El gol de Castillo salió de la niebla. Ese gol lo mató. Esos son los puntos que al final tiene que pagar con sangre.